¡Hola Laurita! ¿Cómo están? Buenos días niñas. Soñar con dinero. El sueño con dinero es un sueño que nos permite presagiar la necesidad de ahorrar o controlar nuestro dinero. Si el sueño es en el que perdemos dinero, tenemos que cuidarlo y estar más atentos al manejo. Si el sueño es que el dinero que tenemos abunda, es demasiado y no lo podemos contar, es la sensación de necesidad de cubrir algunos aspectos o algunas responsabilidades económicas. Y si en este sueño encontramos dinero, es un muy buen presagio y nos está diciendo que muy seguramente vamos a encontrar dinero o nos va a llegar dinero que estábamos esperando o que estábamos necesitando. Hoy vamos a analizar o vamos a reflexionar en cuanto a la capacidad que tenemos de controlar y de programar y manejar el mundo de los sueños. Los sueños son el reflejo de nuestra psiquis, el reflejo de nuestras necesidades, de nuestras fortalezas y nuestra personalidad. Si aprendemos a conocer el sueño, si aprendemos a conocer cómo estamos soñando porque es de una forma única, a pesar de que los sueños se repiten en muchas personas, podremos empezar a entender varias cosas de las que van a suceder más adelante y sacarle provecho porque todo lo que tenemos es para aumentar, para mejorar y para que tengamos como una facilitación en la forma como vamos a desarrollar el futuro o lo que viene más adelante. Me he encontrado con varias personas, me preguntan en diferentes partes afuera sobre significados de los sueños, sueños sobre esto. De tantas personas, pues escogí cuatro personas que me hicieron unas preguntas muy interesantes. Luisa Juliana García, Carlos Julio Celis, Rosa María Ortiz y Claudia Estela Muñoz. Ellos me preguntaban, ¿por qué hay personas que sueñan mucho y otras no? Todos soñamos, lo que pasa es que todos no recordamos los sueños. Hay muchas personas que tienen la capacidad cuando se despiertan de recordar todos los sueños. Unos los enlazan, otros sienten como que son trozos de sueños porque nuestro cerebro vuelve y recupera una condición de onda y vuelve y se sumerge en el mundo de los sueños. Es como decir, viene y hace, vigila que todo esté bien físicamente y vuelve y se sumerge en el sueño. Entonces, eso permite que tengamos en la fase REM varios tipos de sueños. Otra pregunta es, ¿por qué hay bebés que se despiertan a medianoche o niños que lloran constantemente como si los espantaran? Los niños tienen una capacidad. Ustedes se han dado cuenta que a veces se ríen mirando el cielo, mirando el techo, mirando los rincones. Ellos tienen una percepción extrasensorial muy grande que después con el crecimiento se va disminuyendo. En el sueño, ellos tienen más capacidad de adentrarse en el mundo de los sueños y por esto de sentir en su cuerpo físico las condiciones del sueño. Pueden sentir miedo, pueden sentir que se cayeron, lo mismo que sentimos los adultos. Y generalmente los sueños más densos o más difíciles se dan en la hora de las 12 a las 3 de la mañana porque la frecuencia de vibración baja. Entonces, nuestra onda cerebral lo recibe, lo siente. Y si tenemos mucha sensibilidad sensorial, hay personas que caen en las pesadillas, hay personas que se despiertan y se sienten extrañas y hay personas que ya a esa hora se les interrumpe el sueño y no pueden continuar durmiendo hasta pasadas las 3 de la mañana, más o menos a la hora de las 4. Entonces, ¿qué debemos hacer cuando los niños se despiertan con frecuencia hasta ahora? Generalmente vamos a buscar dos imancitos, unos imanes y vamos a colocar a cada cabecera de la cama del niño imanes. Los imanes van a permitir que los niños puedan tener más tranquilidad en cuanto a sus ondas cerebrales y puedan concentrarse en sueños más lúcidos y placenteros y menos sueños disruptivos o en los que ellos sienten que están siendo afectados porque ellos lloran o se asustan cuando sienten que algo puede estar sucediendo. Bueno, y otro sueño, ¿por qué hay personas que cuando sueñan sienten o generan sensación de cansancio físico? Bueno, hay personas que no solamente durante el sueño se relajan sino que ellas se activan en la parte física y empiezan a tener palpitaciones, sudoración, tensión vascular, a veces les dan calambres. ¿Por qué? Porque están tan adentrados en la parte de sus sueños que llegan a sentir físicamente la condición que les está generando el sueño. Por eso en la mañana se levantan cansados, agobiados y si los sueños fueron bastante complicados en cuanto a acciones y momentos que tuvieron que vivir entonces van a tener un agotamiento físico. Muchas personas cuando tienen sueños con las parejas, con los hijos van a sentir que en la mañana se sienten nostálgicos, tristes o deprimidos si estos sueños fueron negativos o fueron frustrantes o son sueños en los que nos afectaron emocionalmente. Hay algo muy importante y es que cuando tenemos sueños en los que de pronto nuestra pareja nos es infiel en la que nosotros tuvimos una discusión con un familiar es importante no dejarnos coaccionar por el sueño y entonces a la mañana siguiente afectarnos emocionalmente y socialmente con esta persona para que nosotros tengamos una mala relación en la mañana siguiente por el sueño. Entonces estas son las reflexiones, estas son como los componentes que nosotros estamos manejando en cuanto a la parte psíquica. Varias personas me preguntaban si es un don o todo el mundo tiene la capacidad. Todo el mundo tiene la capacidad, solo que es igual que otras técnicas, tenemos todos los días que escribir los sueños, tenemos que repasar y mirar cuando soñamos, que sentimos y poco a poco vamos a sentir que algo empieza a aparecer, agudizarse y empezamos nosotros a sentir que como que nuestra psiquis nos habla del sueño y ya sabemos el significado. Tenemos un mensajito, buenos días, es un mensajito. Buenos días Heidi, ¿qué significa soñar con los hermanos y recibiendo regalos? Gracias. Soñar con los hermanos es un vínculo fraternal, es un vínculo de raíces espirituales y biológicas, es lo que nos hace ser equilibrados o que nos hace sentir fortalecidos porque es el núcleo, es nuestro núcleo. Los padres significan amparo, los hermanos equilibrio o armonía. Cuando tú sueñas que tus hermanos reciben regalos, es importante saber qué tipo de regalo y el color del regalo. Si tú soñaste con colores dorados, son dones espirituales o respuestas a oraciones y a necesidades que están teniendo alguno de ellos y pues ya van a salir favorables de esa condición. Si son colores, si los regalitos que están recibiendo son de diferentes colores, son oportunidades, buenas noticias y cambios muy favorables. Tal vez tuviste alguna dificultad con alguno de tus hermanos y vas a limar aspereces y vas a mejorar la relación con ellos. ¿Otro mensajito? Buenas, quiero saber de mi signo cáncer. ¿Quieres saber de tu signo cáncer? Pero realmente eso es astrología y cada persona es única e irrepetible. Aunque existe una ciencia que estudia los signos y el zodíaco, realmente es muy plural y nosotros estamos trabajando de forma singular con cada uno. Entonces, pues es difícil, no te podría explicar, más bien tendríamos que conocerte para ver cómo eres. Otro mensajito de sueños, acá está. Buenos días. ¿Qué pasa cuando se sueña que van a matar a alguien y uno en ese momento se da cuenta y grita a la persona que van a matar y él se alerta para salvarse y el que lo va a matar se resbala y se va al abismo? Yo, en ese caso, sería el ángel de la guarda del que iba a matar. En ese sueño en el que iban a matar era mi cuñado, es mi cuñado. Eso me pasó anoche. Gracias. Y es Johanna. Johanna, es un sueño en el cual tú eres una persona que con tus familiares o con las personas que te rodean, eres amparo, eres protección o manejas consejos, ayudas, estás pendiente para proteger. Es decir, cuando algo queda al abismo es algo negativo que sí intentaba hacerle daño y cuando intentan quitarle la vida a alguien en un sueño es que han intentado afectar el buen nombre de una persona o han intentado afectar a una persona en cuanto a su reconocimiento y en cuanto a su dignidad. Entonces, te está afirmando que eres una persona que viniste para ayudar, dar luz, proteger y cuidar. Tienes que seguir trabajando en eso porque te identificaste como un ángel y es verdad. Tenemos otro mensaje. Angélica. Angélica, buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días, doctora. ¿Cómo te va? Muy bien. Excelente. Me encanta. Cuéntame. Doctora, ¿qué significa soñar uno que pierde la memoria? Bueno, cuando uno sueña que pierde la memoria hay dos condiciones. Hay que reconocer si te sientes confusa o con miedo. Si te sientes confusa como que no sabes quién eres y no reconoces tu identidad, o sea, se te olvidó que eres tú, es una necesidad que tienes de abrir para que te conozcan las demás personas, expresarte y una necesidad que todo el mundo se dé cuenta que tú estás ahí, que existes. Pareciera que sientes que las personas te ven como si estuvieras invisible y no manifiestan que tú eres importante en su vida. Si sueñas que perdiste la memoria pero sabes quién eres, es necesidad de autoestima, de quererte mucho y te estás pidiendo tiempo para ti misma. ¿Tenemos un mensajito? ¿Qué significa soñar con garrapatas? A veces pensamos que los sueños con parásitos o con animales son negativos, con ciertos animales. Las garrapatas nos están significando algo que se prende a nosotros, que se pega, algo que nos genera incomodidad, escozor, nos saca de la zona de confort, pero también significa abundancia, cantidad. Es decir, si tú sales de la zona de confort en la que estás, si tú te atreves a hacer cosas que pronto tienes ahí en proyecto o si empiezas a generar una nueva estrategia para algo que está sucediendo en lo cual no estás teniendo resultados, vas a pasar de pronto algo de dificultad porque vas a tener que esforzarte y sacrificarte, pero hay muy buenos resultados. O sea, vas a recoger bastante bendición, bastante éxito, crecimiento de algún proyecto o de algo que tienes pendiente, pero tienes que empezar a moverte, a tener acción, a generar un cambio para que puedas recibir esa condición. Siempre es de prosperidad, de ganancia, de éxito, pero detrás de una acción o de algo, de un plan que vas a poner que debe ser bastante disciplinado. Bueno, nosotros siempre tenemos la necesidad de interactuar con nuestra psiquis, así que no la vuelvan invisible, no la callen. Entre más callamos nuestra psiquis, menos mensajes vamos a recibir y menos interacción con nuestro interior. ¿Tenemos otro mensaje? Buenos días, cuando uno tiene un sueño peleando con alguien maligno, pero uno invoca la sangre de Cristo y gana la lucha, ¿qué significa? Todos hemos tenido guerra espiritual durante los sueños, porque los sueños es una conexión con otros planos que aún desconocemos, en el cual nosotros es nuestra esencia la que sale o la que se asoma a ese mundo. No estoy diciendo que abandonemos el cuerpo, estoy diciendo que en ese momento nuestra conciencia está en contacto con cosas que desconocemos. Existen personas que tienen sueños en los que se enfrentan a seres o a condiciones que saben que son negativas. Cuando nosotros recordamos oraciones, en especial cuando llamamos a Cristo, es porque somos seres de mucha fe, de mucha espiritualidad y de una conexión muy grande con Cristo. Y obviamente, si ganamos, nos está reforzando cuando estamos con Cristo. Nadie puede contra nosotros, ni siquiera en los sueños, y pues estando con Él, todo es posible. Entonces, en el día recuerda que así como eres victoriosa, en la noche, en los sueños, en las pequeñas cosas, ya que no son tan grandes, en esta tierra donde estamos despiertos, aún más puedes ser victoriosa con Él. Si tienes proyectos y cosas pendientes, a meter la misma fe y la misma pasión, porque vas a sacar grandes bendiciones. ¿Mensajito? Buenos días. ¿Qué significa soñarse con muchísimo desorden en la casa? La casa siempre va a representar nosotros. La casa somos nosotros. Si ustedes ven una casa grande, pequeña, vieja, esa es la representación de nuestro interior. Cuando vemos desorden, hay dos tipos de desorden. Uno, donde vemos reguero. Muchas cosas, está limpia, pero las cosas están tiradas. Entonces, es organizar el tiempo. Estamos perdiendo mucho tiempo, estamos encontrando excusas y estamos dando vueltas, dando vueltas, por eso de pronto nos coge el tarde, nunca llegamos a tiempo, siempre hay excusas, tenemos conflictos. Y cuando la casa está desordenada porque está sucia, es que tenemos en nuestro interior mucha información negativa de otras personas que nos ha generado anclas, que nos ha generado condición de preocupación, nos ha bloqueado y nos ha generado inseguridad en nuestra autoestima. Tenemos otro mensajita. Hola, buenos días. Quisiera saber qué significa soñar con una bebecita dándole seno y que una persona muerta la carga. Bueno, este es un sueño bastante denso. Tenemos que mirar qué están nutriendo si tú vives al lado de niños, vives con niños, hay que mirar qué energías se están recibiendo o de qué se están alimentando a nivel de valores y espiritualmente. Si ellos están en un hogar donde están viendo conflicto, sensación de estrés, alguien que llora mucho, alguien que se siente triste, están generando carga emocional y debilidad espiritual. Entonces, la representación del seno es la nutrición, es de lo que nos estamos alimentando y cuando la persona no está en buenas condiciones, quien le está dando alimentación a ese bebé, nos está hablando que están deteriorando o están afectando la parte interna de ese ser. Tenemos otro mensaje. Buenos días, ¿qué significa soñar con dos mujeres vestidas de novia embarazadas? Estas mujeres no las conozco, pero sé que son de la familia. Gracias. Generalmente, todos los sueños en los que vemos mujeres embarazadas significan cambios de vida, cambios de vida, cambios de condición de pareja o de condición emocional o dualidad, que estamos inseguros o tenemos un conflicto emocional de pareja en nuestro interior. Diferente es de soñarnos con un matrimonio. Cuando vemos las mujeres que están embarazadas y son dos personas, es porque este conflicto ya lleva tiempo en nosotros y es la condición de generar una decisión. Las dos decisiones son muy comprometedoras para nosotros, son muy necesarias y es como sentir que sin una o la otra no vamos a estar bien. Sí hay que tomar en cuenta que hay que tomar una decisión porque si viste las mujeres embarazadas con una barriguita grande es porque ya puede generar un conflicto y una dificultad grave. Entonces, hay que tomar decisiones. Hola, Claudia. Buenos días. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias. Excelente, cuéntanos. Gracias. Es que resulta que esta mañana tuve una pesadilla que yo estaba en un parque y con mi hija y ella estaba subiéndose a un columpio. Había un muchacho pues estaba con la cara así como como raspado y todo y de un momento a otro fui a buscarla y la niña se me había perdido. Entonces, la pesadilla fue que me fui a buscarla, no la encontraba y no sé qué quiera decir ese sueño. Yo quisiera que ustedes me colaboraran con él. Bueno, Claudia, generalmente los sueños en los que nosotros sentimos que nuestros hijos se pierden y vemos personas en ese sueño que pueden ser elementos que pueden hacerle daño a nuestros hijos como es un columpio porque es levantar los pies del piso o sea, hacer elevación y perder como la estabilidad de ellos o personas que pueden generar que les pueden hacer daño es la necesidad de sentirnos confiados soltar un poquito la sobreprotección que tenemos con ellos y empezar a visualizarlos con más seguridad y menos vulnerabilidad. seguramente está sobreprotegiendo la niña y ella por fuera o si está en algún momento con otra persona puede sentir vulnerabilidad con otras personas. Tenemos un mensaje. Quiero saber qué significa soñar con una persona que ya falleció pero nunca conocí cantándole el feliz cumpleaños al lado de toda su familia. Bueno, primero tenemos que mirar por qué tenemos la sensación de que ya falleció. Si sientes que estás soñando con una persona que ya no existe es porque la viste como en una condición transparente como si fuera un espíritu y las otras personas las viste real. Cuando estamos teniendo este tipo de sueños es que tenemos la necesidad muy dentro de nosotros de reconocerle a las personas las cosas las cosas que hacen de tratar que haya unión en las familias o de ayudar a otras personas que nos rodean para superar conflictos familiares pero estás deteriorándote y estás generando una carga emocional innecesaria porque parece que te comprometes mucho con otras personas para solucionar sus vidas. Tienes que tener cuidado. María, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Excelente. María, cuéntanos. Mira, quisiera hacerte una pregunta. ¿qué significa cuando uno sueña que una persona está enamorada de uno y esa persona es más joven que uno? Que le va a llegar colágeno. ¿Qué podemos hacer para tener cuidado? Si eres casada, mucho cuidado. Bueno, cuando uno sueña con una persona joven y esa persona está enamorada de ti, depende cómo manifieste el sentimiento. Es la necesidad de sentirte joven, amada, valorada y querida. Por eso te digo, va a llegar colágeno. Lo más importante es si esa persona tuvo un contacto físico, te tocó, te dio un beso, te miró, es la necesidad obligada de recuperar tu tiempo, de cuidarte, cuidar tu piel, cuidar tu cuerpo, el cabello, de tener un cambio. Si esta persona solo apareció, la viste y te habló, es porque necesitamos empezar a cambiar nuestra forma de pensar en que ya estamos viejitas, en que ya pasó nuestro tiempo de juventud, que ya no nos debemos arreglar, que ya nadie nos mira porque nos están diciendo estás joven y si hay personas que te están mirando. Tenemos otro mensaje. ¿Qué significa soñar con serpientes pequeñas que nos atacan? Yo pienso que la mayoría de personas ya sienten y saben el significado de las serpientes son traiciones. Cuando son pequeñas y nos atacan, si te pican y sientes el dolor, es que tienes que tener cuidado con comentarios que te hagan. Comentarios que lleguen a ti o comentarios de otras personas antes de que se genere el conflicto. ¿Por qué? Porque va a haber problemas. Cuando nosotros nos cuidamos y cuando las personas llegan a nosotros, cuando dicen pequeñas es que son varias de diferente tipo pero poco importantes. Cuando soñamos con una sola que se levanta frente a nosotros, nos intenta o nos amenaza pero no nos pica es una persona que pronto tiene más poder que nosotros o va a estar en un cargo superior que el de nosotros. Pero cuando son pequeñas y las vemos a ras de piso, es que pueden ser familiares que están por debajo hijos, primos o dependiendo de la edad que tengas, simplemente ten cuidado, no participes de comentarios, no escuches comentarios como que no existo en más o menos ocho días ausente de todos los comentarios. Buenos días, ¿tenemos llamada? Marta, ¿cómo estás? Bien, gracias, buenos días. Buenos días, muy bien, gracias, ¿y tú cómo estás? Bien, gracias. Excelente, cuéntanos Marta. Yo quisiera saber qué significa cuando uno se soña con una cantidad de huevos, así con nidos llenos de huevos o con mucho huevo. Soñas, perdón, repíteme, ¿soñaste con huevos? Sí señora, o sea, que veo muchos nidos llenos de huevos. Nidos, nidos llenos de huevos y los huevos de qué color? Hay blancos y hay azulitos. ¿Blancos y azules? Sí señora. Bueno, siempre que veas algo que está en capullo germinando de color azul es San Miguel, San Miguel, eso es conexión de ángeles. El nido representa la creación o la iniciación de algo, vida, vida es creación, es inicio, blanco es conexión, o sea, definitivamente estás pidiendo solución a conflictos o a dificultades que estás teniendo y ya están y si ves muchos es mucho que viene así que súper concentrada ya empieza a sentirte bendecida y agradecida porque vienen cosas grandes para ti, administra con cuidado y sigue confiando solamente en ellos, conéctate con ellos y cuida todas las bendiciones que te da el cielo. Bueno, y para terminar, cada vez que tengan un sueño, antes de que se levanten y que pongan los pies en el piso, respiren profundo, piensen el sueño y regálense un minuto para escribirlo y se van a acordar que poco a poco, en una semana o dos semanas, van a empezar a entender e interpretar sueños de la forma más simple porque todos tenemos la capacidad y eso va a hacer que nuestra vida cambie. Les deseo un fin de semana maravilloso de poder y victoria y solo pensamientos positivos. Gracias.